El presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que las cartas enviadas a España y al Papa Francisco sobre los agravios durante la conquista y la época colonial tienen la finalidad de hermanarnos en la reconciliación histórica, por lo que la intención no fue resucitar ese diferendo. Durante la conmemoración de los 500 años de la batalla de Centla en Tabasco, señaló que se debe reconocer lo que significó el saqueo colonial de los recursos naturales, pues la llegada de los españoles no se trató de un encuentro de dos culturas, sino de una invasión en la que se cometieron actos de autoritarismo y avasallamiento que incluyeron el asesinato de miles de personas. Decidimos aquí en Centla dar a conocer que enviamos cartas tanto al Rey de España como como al Papa Francisco para invitarlos a que juntos hagamos un relato de lo sucedido desde desde el inicio de la ocupación de la invasión militar, los tres siglos de Colonia y también los doscientos años del México independiente. Que se haga una revisión histórica, sobre todo que se reconozcan los agravios que se cometieron y sufrieron los pueblos originarios. Que se haga la corona española este reconocimiento y lo mismo la Iglesia Católica. Porque no se trató solo del encuentro de dos culturas. Fue, repito, una invasión. Y se cometieron actos de autoritarismo, de avasallamiento. Porque todavía, aunque se niegue, hay heridas abiertas. Y es mejor reconocer que hubieron abusos y que se cometieron errores. López Obrador puntualizó que el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, tiene la tarea de llegar a extraer 2.500.000 barriles diarios como meta, en tanto que la secretaria de energía, Rocío Nale, quienes los acompañaron en el acto, debe hacer que las refinerías produzcan a 90 e incluso a 100% de su capacidad y no a 35% como lo hacen actualmente. En un mes se resuelve sobre el contrato principal de la refinería. Y yo espero que en dos, tres meses empiecen los trabajos en la refinería, porque tenemos tres años, tres años, nada más, para terminarla. Vamos a extraer más petróleo de tierra en las aguas someras del Golfo de México, porque necesitamos la materia prima, pero ya no para venderla, para sacarla a venta a otros países. El petróleo crudo ya no se va a exportar, el petróleo crudo se va a refinar en nuestro país y vamos a producir todos los combustibles en México, las gasolinas. Con información de Arturo Moreno, Notimex.